Ya no. Vuelve a ser oscuro. Me había más caballos de los que parecían, eh. Antes habían dos, eh... ¡Ardilla! ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Se libre, ardilla! ¡Pues de aquí! Bueno, creo que vamos a tener que ir a las montañas. ¿Aceptarías aventuras conmigo? Sí. Sí quiero. Vamos a abrir caballos allí. ¡Uh, caballos! Hay uno negro. Y uno marrón. A ver, joda. ¡Ah! Joder, me venía arriba por un momento y digo... ¡Mira! Hay tres. ¿Cuatro? Pero el negro solo hay uno. El... Venga, me la juego. El de la derecha... El marrón de la derecha es un Kentucky. ¡Toma! Esto está a la polla de verlo. Todo el mundo que tiene un Kentucky tiene ese. Yo soy sincera. ¿Eh? Todos son Kentucky. ¿Todos? ¿Hasta el negro? Sí. Mira, otro caballo blanco. Te apuestas que es pura sangre. De hecho, creo que es el mismo. Sí. De hecho, juraría que hemos dado media vuelta. Ya hemos llegado al mismo punto. ¿Y si lo pintamos de negro? Y le dejamos una luna blanca. Ojo, eh. Caballos a domicilio. Te lo preparamos como lo desees. Pobre caballo, en verdad, pero... Pobre caballo, en verdad, pero... Sí, la verdad es que sí. Tengo un poco maltrato, ¿no? Elige... Elige... Pero por el medio yo creo que tal, ¿sabes? En plan... ¿Sabes lo que tengo ahora? No, ni siquiera. No, ni siquiera. ¡Gracias! A ver, hay otra zona Sí El problema es Que... Que podremos hacer comida No ¿Qué está pasando, Armadillo? A ver, pero se puede rodear Armadillo Tampoco tiene mucho drama Armadillo literalmente Una poletita Es una verdad Mira, por una vez que te puedes saltar los caminos A tu placer y a tu gusto No me lo sigas ahora Y ya está Bueno Vayamos Vamos Pero si por lo menos conseguimos un húngaro Que también hay También quiero Ok Yo soy un manto Tú me dices cuál Y yo me tiro de cabeza por él El negro con la... Es... ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿O qué, qué negro? Es furia Es fiera ¡Ah! Un malo gemelo de fiera En un momento he pensado que eso que había ahí al lado era un puma ¿Por qué? Pero lo he pensado Eh... Hostia Un puma un poco... Un poco gordo Claro Quiero decir Se alimentaba bien, ¿no? Así que me toca curar gente a veces, ¿no? Ese es el puma que causaba todos los problemas Ahora lo entiendo Ahora entiendo por qué... Por qué hoy no ha salido ninguno Claro, si es que el pobre ya no da pa' más Ya se ha jubilado Está muy lleno Ya se ha jubilado Joder, me muevo a usted a la B Joder, ¿hasta ahí se lo hago a hacer a la B? Sí, me parece que sí A ver, hemos dormido... Bueno... Bueno... Yo es que no te voy a engañar Como me dormí en la cuadra de Valentine No sé cuánto habrás dormido tú, pero... No sé... Yo también me dormí en la cuadra de Valentine Ah... Claro... Dijiste... Dije... Dormir solita en Blackwater... O... Dormir con él en la cuadra de Valentine Los dos acorrutaditos y calientes Claro... Y dijiste... Mmm... Me interesa... Me interesa... Me interesa... Me interesa... No lo entiendo... Está hecha mierda... Pero... En lo que está hecha mierda también hay galletas... Recuerda bordear armadillo... El chato... El chato... Hay majestia... Alice... Ya no hay armadillo... Es royo armadillo... ¿Cómo? Ah, pues es posible Tú lo has vuelto a ver Yo no... No, espérate, espérate, espérate ¿No lo vimos ayer? No Tengo dudas Ayer no lo vimos Yo ayer salude A un señor Peliblanco Que venía de armadillo ¿Estás segura que no lo saludamos? Porque yo solo conozco Una persona de armadillo Que sea Peliblanca No sé tú Joder, los tres son húngaros y los tres son exactamente iguales Eso te iba a decir yo, escúchame Trollizos Trollizos Eso también lo vamos a decir una vez Oye, ya Ya no No, jamás No paro Joder Es que si fueran distintos Trollizos Pero es que eso es iguales Coño Es que eso es eso Encima es como el más basicote, ¿no? Sí Marrón y cream blanca Es como el Kentucky Sí Creo que el Kentucky es más color amarillento ¿Eso es un caballo? Sí Bueno, ahora se han metido todos los insectos Menos uno Esos son... Mierda que se acabe esto Quiero llorar No me llores No me llores No me llores No me llores Esa es positivo Al final esto son excusas ¿Excusas que encima? Es como... ¿Qué habéis estado haciendo? Trabajar ¿Técnicamente? ¿Es una gran cañón? Parecer, parece ¿Vamos? ¿Quieres perder por el gran cañón? Por mi bien Yo me pierdo contigo Quiero decirte justamente eso Si quieres perderte conmigo Vamos En el proceso a lo mejor vemos Algo interesante Yo quiero un corazón Negro con un corazón Sabe perfectamente Esa es mentira O al menos últimamente Anda, mira Otro pura sangre Ya, adivino Otro blanco Por el tono que lo has dicho Ha sido como Ya ni giro el cuello Va a ser blanco Si no lo que hubiese Si no lo que hubiese dicho es Nada se hubiese bajado Y hubiese sacado el lazo Exacto ¿Quién me conoce? Es lo que tiene cuando Hacemos literalmente Todo Juntos O sea Literalmente Lo único que Que no hemos hecho En todos estos días Un baño Es lo único que hubiéramos hecho nunca Literal Dormir Cenar Cazar Tomar Entrenar Beber Curar Curar ¿Qué más? No sé Un poquito más Y hasta que hagamos juntos Estar juntos En la misma celda Hasta eso Eso es que no puede ser Eso de ahí abajo Son caballos Pero son marrón Marrón Creo que ya No sé si esa mancha negra Es un este O es un cactus La verdad Ella me pilla Porque está lleno De cactus Eso Es que es que no lo hace Ah bueno Escúchame ¿Ves que hay como dos cactus Haciendo un cuadrado? Un Morgan Otro Morgan Ah coño Yo veo los de lejos Pero no los de cerca ¿Vale? Ya Me voy a ver En plan ¿Dónde está viendo Morgan? Esos parecen gorditos Se va a tener que poner Gazo tú también Pero es que yo contrario A ti No Yo Yo para cerca Nos complementamos Hasta para eso Eso no puede ser No tengo hambre No es normal No es Que no comien ¿Qué pasa Tormenta? Tormenta está haciendo Tormenta está en una pendiente Y está diciendo Mamá Justamente ahora ¿En serio? Madre No me deje Madre Que no ha sido el de cerca Que no ha sido el de lejos Mira Por un momento Había perdido Los de cerca ¿Eh? ¿Con qué cerca? ¿Eh? ¿Cómo? Un paso tencer Y la oreja De De Tormenta Ah Y Y buena oreja La verdad Sí A ver A ver si No No veo Un caray A lo lejos No Pájaros Pero No queremos Pájaros Al menos Por ahora Tengo trabajando Todo el puto día He ido a echar un cable A esta mujer Con una cosa Pero puedes Hacer Contrarnos Un blanco ¿Qué iba a decir? Eh Presentado Dijo que Que podía buscarnos Caballos concretos ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Sí, pero ¿Qué iba a decir? ¿Eh? Sí, pero ¿Qué iba a decir? ¿Puedo Preguntar? ¿Si quiero? Ya Pero Sí Te hace ilusión ¿Verdad? Sí ¿Cómo están las cosas Por Blackwater? Yo Cuando me he ido He dejado todo Atadito Y no Estaba pasando nada Yo sobre todo Pues me centro En lo Importante Que es Las Emergencias Los auxilios Y demás Es lo que Deberíamos hacer Cuando podamos ¿Y qué? Parar por una taberna A ver si comemos algo Que no sé tú Pero a mí Me gruñen ¿Por qué me gruñe El estómago? Está enfadado El El estómago Está enfadado Y me dice Iván Ya no Mierda 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 ¿Quién te has encontrado? Más que te diga ¿Cómo? 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 ¿Quién más has encontrado Que te haga? Que me gruña La verdad es que nadie Las cosas como son Que raro Que raro me parece Que aquí A la derecha No haya Un solo caballo Como una zona Muy buena ¿No? Sí Una zona perfecta Para que haya caballos Pero no hay ni uno O sea Es que me estoy fijando El rollo Al fondo En algún sitio ¿Sabes? En plan Uno No te pido una manada Te pido uno Uno Yo no pido una manada Yo pido Uno muy concreto Sí Pero uno Exacto Si son dos Soy feliz Exacto Ya Si son dos Soy el ser más feliz Del puto universo Pero ya si son más de dos Incluso llega a joder Porque es como Es que se van a ir Es que como los pierdes de vista Se van Vamos a entrar por ahí Vamos a entrar por ahí Sí Tengo la linternita No creo que lo haga falta Si tú lo dices Yo Oh sí No lo sé Bueno A ver Persebes Se ve La verdad Bastante mejor De la que pensamos Es que se van a entrar por ahí No 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 se van a entrar por ahí No, sí, créeme, sí, ¿por qué no? ¿Te das cuenta? Aquí hay el espacio de un caballo. Ah. Hay el espacio justo para un caballo. Exacto. Claro, es que justo es importante. En la frase. Sí, y aquí está el gran cañón. Nos encontraremos. A ver qué hay. Un cadáver, ¿te imaginas? No, no es posible, extraño. Un cadáver. A ver si hay 25. Si hay cinco o menos, ya están en el almacén. Están en el almacén. No, 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 no. No, no. ¡Mal! ¡Ah, coño! Pensaba con una serpiente, ¿sabes? Y de repente digo ¿Qué coño? ¿Una serpiente con patas? ¿Ves cómo tenemos que parar en alguna taberna? Le dije yo... Yo quería atropellar a su serpiente con patas ¡Qué ilusión! Es que ahora... ¿Hm? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué pasa? 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 Uno tiene que saber. Es como una tormenta. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?